1, 2, 3 Nunca más podemos volver a sentir Lo que quizás sentimos ahora Vamos a morir, no podremos volver a ver el cielo así ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo te vas a ir? Siento que estamos muriendo y se siente bien Saber que queda poco tiempo Siento que estamos muriendo y me hace feliz Saber que moriré junto a ti Siento que estamos muriendo y se siente bien No podremos volver a ver el cielo así ¿Cómo lo hacemos ahora? No podremos volver a ver el cielo así 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 Siento que estamos muriendo y me hace feliz Saber que moriré junto a ti No podremos volver a ver el cielo así 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 Gracias.